Acuérdate Los momentos tan hermosos que pasamos juntos Acuérdate y no olvides nunca Porque olvidar es su sacrilegio Lo que hubo fue bonito y hay que recordarlo Y tenemos que bendecirlo Al menos yo me acuerdo y no lo olvido nunca Aquellos momentos fueron tan hermosos que jamás se olvidarán Siempre estarán en la memoria Acuérdate No lo olvides nunca porque olvidar es verdaderamente un sacrilegio Tú recuerdas como me decías cosas bonitas al oído y yo te seguía Acuérdate Que nos pasamos las horas y no dejábamos de decir dos cosas bellas Acuérdate no olvides nunca Porque como decía antes es un sacrilegio olvidar Yo al menos no olvido nunca Siempre te estoy recordando Y te lo estoy demostrando Cada momento Cada momento, cada minuto, cada canción Acuérdate Hoy No sé Me No sé Lo Supo Me Al menos yo me acuerdo y no lo olvido nunca Aquellos momentos fueron tan hermosos que Jamás se olvidarán, siempre estarán en la memoria Acuérdate, no lo olvides nunca Porque olvidar es verdaderamente un sacrilegio Tú recuerdas como me decías cosas bonitas al oído Y yo te seguía Acuérdate que nos pasaban las horas Y no dejábamos de decirnos cosas bellas Acuérdate, no lo olvides nunca Porque como decías es un sacrilegio olvidar Yo al menos no olvido nunca Siempre te estoy recordando Y te lo estoy demostrando Cada momento, cada minuto, cada canción Acuérdate, acuérdate No te vayas de esa memoria Porque es un pecado muy grande Destrozar el amor de esa forma Un pecado